Música 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 Y vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Con el chico, con el chico, con el chico Y te van a decir que es viviente A ver, a ver, a ver Vamos a ver la básica, compadre Vamos a ver la básica, compadrito A ver, no vayamos a seguir bailando Si no me dicen, ¿cómo se llama el lejendo aquí? Se llama Sprintech Y quiero escuchar un grito cuando me diga Sprintech ¡Sprintech! Suéltala, DJ Suéltala, compadre Y hasta luego iendo Suéltala, shake, 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 shake Suéltala, compadre Shéltala, baila Shéltala, arriba, arriba, arriba Sammy, 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 Sammy attack ¡Suscríbete al canal!